El día de hoy, los seguidores de Belinda amanecieron con una publicación de la famosa cantante en la que mostraba su apoyo al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obradror, AMLO. Belinda utilizó una de sus frases más famosas para mostrar su apoyo a López Obradror y sorprendió a todos, pues también lo consideró como el ganador del segundo debate presidencial, llevado a cabo el día de ayer. A través de su cuenta oficial de Twitter, Belinda escribió que AMLO ganó el debate, pues, según ella, el tabasqueño está ganando como siempre. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que los usuarios comenzaron a burlarse de la cantante, recordando todos los momentos en los que Belinda ha hecho dudar a muchos sobre su inteligencia. Algunos comentarios fueron dos puntos y decían que no había dejado secuelas, creo que mi Belinda nunca se ha destacado por ser brillante, todos los PG Leaders corren a comprar los discos de Belinda, no nos preocupa que apoyes a X candidato. Nos preocupa tu falta de criterio y análisis, Belinda yo sabía que eras una niña bien, responsable y consciente, después del temblor volviste a ganar credibilidad con todos y se acomodó tu cerebro, yo votaré por él, porque me gusta coincidir contigo. Después de la lluvia de comentarios que la cantante recibió, decidió publicar una aclaración a través de su cuenta oficial de Facebook, explicando por qué ha decidido tomar una postura política, asegurando que ama a México y que busca lo mejor para el país, y añadió que, no se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego. ¡Gracias!